WTF, no, 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 ay, me quedé sin... Ah, oh, carnudo, pará, boludo, pará un poquito, que quiero ser tu amigo, boludo ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Medieval Dynasty Si no lo has aprendido en el pasado, sabemos que estuvimos intentando lurear a una persona para nuestra base Básicamente coqueteando Para hacerla nuestra esposa y poder hacer una descendencia O sea, tener un hijo Estuvimos metiéndonos en el town que ya conocemos Estuvimos un millón de veces en este lugar Haciendo misiones, vendiendo, comprando, robando Haciendo un montón de cosas Elegimos una gurisa ahí, randómicamente en el escenario Básicamente nos pusimos a hablar con ella Y bueno, empezamos a ganar Confianza, o no me acuerdo cómo era Que se llamaba exactamente Pero sí que empezaba a subir un porcentaje cada vez que nosotros coqueteábamos con ella Y llegamos a 25% Si mal no me equivoco Tenemos que ir de vuelta a este lugar Porque ya estamos gatillados en lo que es la siguiente mañana, el siguiente día Por día en el juego podemos hablar cierta cantidad de respuestas con ella Y después la loca nos dice No, 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 pará, pará Tengo que descansar, tengo que pensar todo lo que me estás diciendo Porque me estás comiendo la cabeza Bueno, tenemos que ir de vuelta en el día de hoy para hablar con ella Y básicamente seguir intentando coquetear con ella Para poder lurearla como esposa Hacia nuestra base Vamos a ver qué sucede Lo otro, también lo que tenemos que intentar hacer Lurear a una persona para que empiece a trabajar en nuestra casa O en nuestra comunidad Ya tenemos una casa adicional que la crafteamos en el episodio pasado Para poder asignarla a una persona que venga a trabajar en nuestra comunidad Ahora, no sé muy bien a qué tarea le vamos a dar Porque lo que es comida en realidad no tenemos mucho problema Esta no es la comida, no, esta es la cabaña de casa La cabaña de comida está acá Que es el almacén de comida Comida como les digo, no tenemos mucho problema El problema que tenemos actualmente de lo que es el juego es conseguir materiales Rápido de construcción Lo que sean troncos, palos, piedras y esas cosas Para poder construir en la base Y quedarnos tranquilos de no perder el tiempo Yendo y viniendo, farmeando en el entorno Ahora, no sé muy bien Cómo se va a asignar ese trabajo A una persona que luremos a nuestra comunidad Porque primero tendríamos que construir lo que es la cabaña de leñadores Para que la persona que venga a trabajar acá Se ponga a trabajar como leñador Y empiece a farmear en el entorno los materiales A ver, si miramos Esto sería, acá está, la cabaña de leñador O leñador sería Para construirla no pide mucha cosa Me parece que lo primero que vamos a gatillar hoy Es ir a hablar con nuestra futura esposa Que no sabemos muy bien qué característica tiene la loca Pero está seteada en este lugar Ya sabemos quién es porque hablamos varias veces con ella Es para el otro lado, pica Siempre me confundo, boludo Siempre voy para el lado que no veo Vamos a hablar de vuelta con ella Para gatillar las opciones de diálogo que tenemos en este día Y ya de paso, capaz que en el tom Nos fijamos a ver si podemos lurear a alguna persona Para nuestra comunidad Y ver a ver si podemos trabajar O asignarle algún trabajo De las pocas Bueno, no tenemos tantos trabajos en lo que es nuestra base, ¿no? Tenemos el de costurero Y el de salir a cazar El de la cabaña de cazador Bueno, de costurero En realidad no sé si va a poder hacer algo Porque no está en los materiales ¡Ni idea! ¡Allá está el tom, loquito! Vamos a ir a comerle la oreja a nuestra futura esposa No tengo muy en claro Espero si los barriles y las cosas que farmeamos en el mundo Donde conseguimos cosas crafteadas Respawnean en algún momento Yo asumería de que sí Porque después de un año Miento Después de dos años adentro del juego Si nosotros dejamos el tocón de madera De lo que son los troncos O sea, los árboles El árbol respawnea Después de dos años in-game Ahora, loot random ¿Respawnea o no respawnea? No sé Esos barriles son loot random Encontramos creo que ahí en su momento Fertilizante y harina Si mal no me equivoco Bueno, además de otros lugares que venimos farmeando Este es el tocón que les digo Si lo dejamos puesto acá en la tierra Después de dos años Respawnea lo que es el árbol entero Si lo sacamos con una pala Chao Desaparece y no respawnea nunca más Bueno A ver si está nuestra esposa por acá ¡Mi amor! ¡Mi amor! Mi futura esposa La que le voy a poner ahí para hacer un hijo ¿Dónde estás? Debe estar allá en la fogata Tranquilo Este loco siempre está sacando agua ahí adentro Hay una cosa acá que me gustaría robar Es este barril No sé qué onda con este barril ¿Es para poner agua adentro? No sé, boludo ¿Me entiendes? ¿What the fuck, boludo? Es una pulga ¡Good day! ¡Es una pulga, boludo! ¡Mira eso! Ni siquiera sabe caminar, boludo Apenas sabe caminar Allá hay otro más ¿Qué la parió? No se cansan de ponerla en este tomo Dejate de probar Acá está la otra futura esposa Casa de querida Nunca me acuerdo de tu nombre, flaca Perdóname, pero nunca me acuerdo Vamos a guardar la partida Vamos a comerme la oreja un poco Para subir más lo que es la La confianza No, ¿cómo se llama? Afeito El afecto Vamos a la pestaña romance Los diálogos de lo que es romance Son casi siempre los mismos En realidad no los estoy leyendo Porque son siempre los mismos O sea, es básicamente Darle click a los diálogos Cierta cantidad de veces al día Y la loca después No nos acepta ningún diálogo más No tiene mucha ciencia Por ejemplo, el que estaba en inglés La vez pasada lo había puesto Y en el episodio pasado Lo habíamos puesto Y le bajó lo que fue el afecto Así que vamos a probar otro Estamos con 25% 32% Por eso nunca puedo atrapar a los fantasmas 32% Antes de seguir el diálogo loca Vamos a guardar Por si nos baja el diálogo Que no quiero Good day Good day Good day Otro diálogo más No sé, randómico Uno cualquiera Allá subió 7% subió Vamos bien Vamos bien Salimos Guardamos la partida En realidad lo que estoy haciendo Es guardar la partida Por un tema de que no quiero Que me baje la reputación Si me baja estamos en el horno Romance Otro diálogo más Ponemos uno en el medio Me bajó la reputación Está en rojo Así que bueno A cargarla Y ponerle otra opción Es rarísimo Cuando vos cargas la partida Los NPC Spawnean en otro lado O sea, la loca estaba sentada acá Y spawneó allá Bien Buenísimo Romance loca No me acuerdo ni que opción fue La que te puse Pero vamos a poner la segunda A ver si sube Subió Muy bien 40 y pico por ciento Bueno Bueno Tenemos un romance hoy Vamos a ponerla Está desesperado mi personaje Por ponerla Para tener un hijo Boludo Romance A ver si me da más opciones No me acepta más diálogos hoy Bueno, como vieron Acepta creo que 5 diálogos en total Subís lo que es el afecto Hasta cierto punto Y ya está Después de ahí Tenés que esperar el siguiente día Para que la loca pueda Bueno, para que podamos ir La chamulla Como quien dice Si apretamos el instinto de supervivencia Vemos que Estos dos personajes Tienen habilidades Es como que No sé si son habilidades No tengo ni idea Que son esos iconitos Tiene una No sé muy bien O sea Probablemente esta también La podamos chamullar Sí Tiene alivio Afecto Perdón ahí abajo Alivio Alivio de que Mirá como Pará Se va a quebrar el cubo El cogote boludo Se da media vuelta Así ¡Eh! ¡Flenco! Tranquila loca No te voy a comer la oreja Tranquila Pará Quiero mirar a ver Si hay alguna persona Para poder lurear En lo que son Las opciones de diálogo O necesariamente Tienen que ser Estos trabajadores Los que podemos lurear Bueno Trabajadores Asumo que son trabajadores Porque tienen iconos ahí arriba Y podemos interactuar con ellos Esta por ejemplo No creo que podamos hacer nada con ella No No podemos hacer nada con ella Voy a guardar la partida Voy a mirar las otras opciones de diálogo Que tenemos con esta gente Ahí pronto Pará Son los únicos ¿no? Si miramos la brújula Aparece como un iconito de una persona Quiere decir O calculo yo que quiere decir Que son las personas que son interactuables Para poder lurearlas hasta en nuestra comunidad No sé O que las podemos hacer nuestras esposas No tengo ni idea A ver si hay alguna otra personita más en la brújula Estoy mirando la brújula Por eso agacho la cámara Son las únicas dos que hay Allá hay comerciantes Si Solo esas dos tenemos Bueno voy a probar con esta A ver que dice Opciones de diálogo ¿Podrías decirme algo sobre tus habilidades? Los senderistas como yo Tienen buen ojo para encontrar Los mejores lugares para pescar O encontrar setas Sobrevivería en el camino con facilidad Bueno Esta loca en teoría tiene habilidades Para ser una buena pescadora y buscadora de setas Porque si miramos el menú principal Acá hay una opción que la invita a nuestra comunidad Estoy creando un nuevo asentamiento Y estoy buscando a buenas personas Que estén dispuestas a unirse a mí Esa opción calculo yo que si le doy La va a lurear a nuestra comunidad Ahora Esta tipa tiene habilidades Pescadora y buscadora de setas Para ver si esta también tiene Oh esta también tiene Bueno a nuestra esposa no la voy a lurear Lo que quiero ver es las habilidades que tiene A ver que tenés La pesca y la recolección Son actividades bastante relajantes Cuanto más tiempo pases con la naturaleza Menos preocupado estará tu mente Bueno tenemos otra pescadora más O sea no voy a lurear a la otra Porque nuestra esposa O nuestra futura esposa Va a ser pescadora Bueno Bueno Esto bueno Si le doy a esto Vamos a probar Vamos a probar una cosa Vamos a lurear a una de las dos A nuestra esposa no Ahí está Si le doy a esto ¿Qué pasa? Suena como lo que estaba buscando Ya está Boludo Lureamos una Una trabajadora para nuestra base ¿Es para allá la base nuestra? Boluda Te estás yendo para otro lado Bo Te estás yendo para otro lado No es para ahí ¿Qué está haciendo? La base está para aquel lado Pelotuda Bo Este No tengo muy en claro Qué está haciendo la boluda esta Pero se está yendo No es para este lado Hello A ver qué dice ahora Bueno había una opción Ahí que me daba Déjame mirarle más de cerca Que me muestra las habilidades Y las cosas de ella En realidad Esto es lo que me entra Es en el panel de gestión Y estamos mirando la ranura Bueno lo que es la planilla de ella Hay habilidades boludo Mirá Tenemos Extracción Caza Agricultura Diplomacia Supervivencia Y producción Esta loca es buena Extracción Tiene un level 2 Es espésima cazando Así que evidentemente A esta loca no la vamos a poner A nuestra base Y setearla en lo que es La cabaña de caza Porque va a cazar para el orto Después en agricultura es mala Diplomacia 2 Supervivencia 3 Pero en qué repercute Cada habilidad Porque supervivencia En realidad Supervivencia es todo O sea Farmear Cocinar Todo No tiene sentido Lo otro que estoy viendo acá Que la barra No tiene nada asignado No tiene comida Allá arriba Estado Sin casa Sin comida Sin agua Y sin madera Estado de ánimo Negativo A ver para Claro porque acá Mirá Acá está la ranura Para setearle una casa Claro Y ahora le vamos a setear La casa que tenemos Construida desde el episodio Pasado Antepasado Ahí le seteé la casa Mirá Ya está Y ahora qué onda boluda Pero te está yendo Para el otro lado boluda Que no me jodas Que vas a dar toda la vuelta Claro Ahora entiendo Por qué está agarrando para acá Porque va a agarrar Todo este camino Y va a agarrar para ahí Sí boluda No era más fácil Ir por el otro lado Estaba más cerca pelotuda Si sos Menos mal que era Esparta en su prevencia Está agarrando el camino Más largo Bien loca Bien Sos una genia Bárbara Voy a ir a gestión De vuelta Ah mirá mirá Se le cambió el estado Bien Después de que le asignamos La cabaña Cambió totalmente el estado Ahora tiene comida Agua Leña Y casa Ya está Y el ánimo está positivo Bueno está con la flecha Para arriba Que quiere decir Que está subiendo Esto es para asignarle Un trabajo El lugar de trabajo Tenemos dos trabajos El puesto de caza Level 1 Y la cabaña de costura Level 1 Ninguno de estos dos trabajos Va a ser bueno para ella Porque la loca es buena En pesca Si mal no me equivoco Y con recolección de setas Quiero esperar a ver Qué sucede Cuando va para allá No vamos a seguir Esta situación Porque en realidad Lo estoy probando Porque quiero ver Cómo funciona esta poronga Vamos a hacer una cosa Voy a ir hasta la base En realidad no La voy a ir acompañando Voy a ir acompañándola Hasta la base Y vamos a ver Hasta dónde se para Vamos a ponerle un trabajo Vamos a ponerle caza Porque para probarlo No más Quiero ver a ver Cómo funciona La loca es pésima Cazando Sí, es pésima Cazando Ahí se lo asignamos En teoría Y ahí se lo voy al F Para que se lo asigne Bien La loca ya tiene El trabajo de cazadora Y ya tiene asignada La casa Bueno Vamos a seguirla Hasta la casa Vamos a seguirla Tranquilos Y bueno A ver qué se puede hacer Quiero ver qué es lo que hace La loca Bueno No entiendo Qué está haciendo La loca Esta Se está metiendo En el town De acá arriba Está yendo para acá No sé por qué Está yendo para acá ¿Por qué viene para acá Flaca? Si yo te asigné A la base mía No entiendo Qué es lo que está haciendo Hola ¿Cómo le va? Bueno Acá Probablemente haya más trabajadores Para poder lurear A nuestra base Después cuando carguemos La partida Y volvamos a una situación Antes de lurear A esta loca ¿Qué carajo? Ah Pero no 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 Tenés problemas Tenés problemas Subió Agarró Y dobló Y siguió de largo Boluda Hay un camino acá Podés seguir de largo Por acá Muy experta En supervivencias No es esta loca La verdad Level 3 Al pedo Acá arriba De haber Trabajadores también Como les digo Cuando carguemos la partida Para volver a la situación Anterior A lurear a esta Voy a darme una vuelta En este town Para ver A ver que Que trabajadores hay Ya sabemos que en el town Gustovia O Gustovia Ahí abajo Hay dos Nuestra esposa Y esta Que son buenas En pesca Y esta En pesca Y en recolección de setas Pero Bueno Quiero ver Quiero ver Que onda Cuando llega a nuestra casa Dale flaca Yo te protejo Yo te protejo No te preocupes A ver si le puedo insertar Le atravesó la flecha Y no le hizo nada La lanza Mejor dicho Que patético esto No puedo matar A mis propios aldeanos No puedo No me deja Quiero insertarla con el palo Y no puedo La atraviesa Te toco la nalga Con la punta De la lanza Bueno Vamos a esperar A nuestra querida amiga Ya en la base A ver que es lo que hace Esta pelotuda Bueno Allá viene la desgraciada Estamos a un día De pasar A lo que es la siguiente temporada Vamos a pasar El verano Estamos en otoño Si mal no me equivoco No en primavera Perdón Primavera Primavera ¿Dónde dice primavera? ¿No tiene que decir primavera Por algún lado? No sé En teoría estamos en primavera Porque la estación anterior Era invierno Estamos en primavera ¡Vos loca! Dale hermana No tengo todo el día ¡Vos! ¿Qué carajo? Bueno ¿A dónde va a ir? Yo calculo que se va a meter primero En la cabaña de cacería No sé Va a hacer algunas magias Va a agarrar un arco Una flecha Y va a salir a cazar No sé Asumo Asumo que va a hacer algo de eso Lo bueno también Es que en el mapa Se me marca con un dot blanco Los habitantes que tengo en mi Bueno Lo que tengo en mi comunidad Eso está bueno Porque para saber Dónde es que está la gente No Estar adivinando Qué carajo están haciendo Me gusta la idea No sé ni para qué carajo Estoy farmeando Porque después voy a agarrar la partida Soy un niño tabaroro ¡Flaca! Métete un cohete en el orto Dale boludo No tengo todo el día ¿Qué va a hacer? Allá está la cabaña de la casa Dale vos Me intriga saber Qué carajo va a hacer A ver si se va a poner a cazar O qué onda Porque acá en los alrededores No vi ningún animal No sé qué va a hacer Se va a poner a correr En medio de un campo A buscar jabalí o algo Si a mí Un jabalí me pega dos veces Y me baja toda la vida Está loca Le pego una vez Lo mata No entiendo Qué es lo que va a hacer Acá está la fogata La cuestión de caza Y acá están los cartelitos De cada construcción Que si le damos Nos mete automáticamente En lo que es El modo gestión De esa construcción Para poder ver En qué estado está Y toda la bola A ver querida ¿Qué vas a hacer? Se metió nuestra amiga Se metió ¿Qué vas a hacer? ¡What the fuck boludo! ¿Y qué onda? ¡Dale boludo! ¡Anda a cazar! ¡No! Yo no entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué se quedó parada acá La boluda? ¡Hola friend! ¡Vos flaca! Anda a cazar No sé por qué Te quedás parada acá Bueno Opciones de diálogo No tiene ninguna Que sea algo relevante En realidad son las mismas Opciones de diálogo Que veníamos viendo De antes Si le doy a lo que es gestión Me figura en rojo Acá en el costado Lo que es el puesto de caza No sé qué significa Ahora vamos a asignarle El otro La cabaña de costura Ahí Y el F Cabaña de costura A ver qué hace con la cabaña de costura Se sacó la ropa automáticamente boludo Yo calculo que si figura en rojo Quiere decir que la loca No es No es La más ideal Para poder usar esa construcción Digo yo No tengo ni idea boludo A ver Se pone la ropa automáticamente No No se puso ¿What? ¡Ok! Ponete a barrer Está bien Es aceptable No me puedo quejar Es aceptable Miramos lo que es la La condición de ella Aparece en rojo también No sé qué significa Ni idea Vamos a buscar En realidad quiero buscar Un loco en el mundo Que sirva para Para alineador Y si encontramos uno Hacemos la construcción Del alineador Y lo seteamos Lo traemos a nuestra base Y lo seteamos en esa construcción Para que empiece a farmear Troncos y cosas en el mundo Esto fue totalmente al pedo No sé Calculo yo que Esta tipa no es ideal Para salir a cazar Ni para poder coser No lo entiendo Si no Nos vemos Flaquita Que pases lindo Vamos a cargar la partida Y volvemos a la situación anterior Ya estamos yendo El otro town Que está enfrente A Gostovia Aquella Gostovia Donde está nuestra esposa Y acá tiene que haber trabajadores O sea O gente que podemos Lurear a nuestra villa O nuestra comunidad ¿Dónde está la gente? No puedo poner El instinto de supervivencia Porque no tengo Estamina Estas dos no creo que sea Dale boludo No Estas dos son gente Del pueblo No puedo lurearlas Ah miramos la brújula Boludo Me la marca con la personita blanca Esa Mirá Ahí en la fogata Hay tres personas Que podemos lurear ¿Cuál de las tres? Hay cuatro personas Cinco Tres Seis personas total Este no es uno Este es uno común Vos sos una Quiero verte las estadísticas A ver que onda Eso lo vemos en charla Y podría decirme Algo acerca de tus habilidades O sobre tus habilidades Sé como convencer a la gente Para mi causa Especialmente cuando poseo Algo que ellos desean Y se puede sacar provecho De un trato mutuo Ok Tenemos una negociadora No sé Calculo yo que esta loca Debe ser buena en diplomacia Andate Have a good day Day Va a ver esta que está acá atrás Esta Porque esta no es intractable Ahí vemos las habilidades Esta y aquella en la punta Hola querida ¿Cómo te vas? Decime que habilidades tenés Loquita Bueno Tenemos otra pescadora Está lleno de pescadores En realidad está bueno Que esté lleno de pescadores Porque es su providencia Esta gente si no come Día a día Se muere de hambre Simple Como la vida real Habilidades A ver Charla Habilidades Bueno Tenemos otra negociadora más Probablemente esta sea buena También en diplomacia Así que bueno Tenemos dos diplomatas Diplomas Diplomatas En este lugar Y una que le gusta la pesca Y juntar setas Pará ¿Me figuran tres cabezas ahí? Sí Hay tres cabezas No más Bueno Vamos a tener que movernos Otro town Y ver que movidas Porque En realidad ¿Cuál está más cerca? ¿El arriba o el abajo? Este de acá arriba Está más cerca Vamos a hacer este town Vamos a detectar algún Trabajador de ahí arriba Y vamos a ver Qué habilidades tiene Ya lo vemos a la distancia Estamos por llegar No fue buena idea Haber hecho un campo traviesa Sin seguir el camino Me encontré con Lobos Y con Zorros Los zorros en realidad No me atacaban Me vieron y se fueron corriendo No los pudo correr atrás Para cazarlos Porque corren mucho más rápido que yo Así que tal Eso es un tema Bueno Llegamos a otro town nuevo Este town en realidad Bueno Voy a tener que mirar el comerciante Y toda la bola Estamos acá arriba En este Vamos a guardar la partida Para evitar Este El tema de perder el tiempo Acá adentro Si vemos que no hay nada Ventajoso Parado Comerciante Si no hay nada ventajoso Voy a hacer de acá Cargamos la partida anterior En el otro town Y ya está Y no perdemos el tiempo ¿Dónde están? Acá adentro Tenemos A dos A tres en total Tres que podemos lurear Quiero ver los comerciantes Allá está un comerciante Cuando bajo la cámara Así es que estoy mirando la brújula Mirando los iconitos de la brújula Por eso quedo Mirando para abajo Acá hay un comerciante ¿Qué tenés loquito? Bueno A ver Dividilo en categorías Tenemos flechas Porra No Perno ¿Qué perno? ¿Perno para qué? No sé para qué será esta cosa Para construir capaz Tenemos setas Comida y toda la bola A ver si tiene semillas Este La sombra No sé qué es eso Material no tiene nada No tenés una mierda flaco ¿No te puedo lurear a vos Para la base? ¿Y ya me llevas todo lo que tenés En tu inventario? Se ve que no Este Un comerciante ¿Dónde está el otro comerciante? Está para allá No, mira, lejos El iconito blanco Figura bastante lejos Está ahí En esa cabaña ¿Qué pasó con las ovejas? ¡Ovejas! ¡Lul, boludo! ¡Mirá este ternerito! ¡Qué lindo! ¡Mee! ¿Qué? No, son terneros ¿Qué son? Son Este es un carnero Cordero Carnero Leí cualquier cosa Son corderos, boludo ¡Oh, flaca! ¿Cuánto me sale Comprar tu cordero? Bueno, acá tenemos Lana Tenemos Tijeras de Esquilar Bien, para sacar la lana Alimento Estiércol Y coso para agua Bueno, no me sirve mucho esto, boluda Manejate A ver, vamos a hablar con estos desgraciados A ver qué opciones de diálogo tienen Y qué habilidades tienen Tenemos que encontrar a uno que sea leñador Me gustaría encontrar a uno que sea leñador Tenemos una mina Otra mina más Y un tipo A ver, vamos a ver si el tipo tiene facetas de leñador Charla Habilidades Bueno, encontramos un cazador Este lo podríamos poner en la cabaña de caza Y nos quedamos tranquilos, ¿no? Si no encontramos un leñador Por lo menos a este lo podemos lurear para allá Quiero ver a las otras dos flacas dónde están Estas deben ser O pescadoras O diplomatas O les gusta la diplomacia A ver, flaca Charla Qué habilidades tenés Bueno, esta será leñadora Si le gusta el trabajo duro y simple Un leñador es un trabajo duro y simple O sea Me voy a regalar contigo Tenemos ya dos opciones acá Uno de cazador Y esta que puede ser leñadora Aquella ya me olvidé de qué era Ya me olvidé de qué era Pero sí, vamos, flaca Vení para acá Ahora vamos a ver las habilidades de esta loca Vamos a gestión Habilidades Extracción 2 Casa 1 Agricultura 2 Diplomacia Supervivencia Y producción 1 Extracción Básicamente es leñería Podemos ponerla como leñadora Me gusta Me gusta la idea Vamos a hacer una cosa Vamos a asignarla A la casa Que está ya puesta Ya en la casa En la base Que está acá Y vamos a ponerle por mientras El trabajo de ¿Cómo se llama? Bueno, de casa Para que vaya para allá Y se quede en el lugar Por mientras Vamos rápido hasta la base Y vamos a construir La cabaña de leñador Para asignarle el trabajo Ese a la loca Bueno ¿Y esto? ¿Qué carajo Encontramos acá? Muy randómico En el mundo Iba corriendo Lo que es a la base nuestra Y me encontré algo En el camino Uy, allá está la flaca Mirá, viene caminando La loquita ¿Qué onda con esto? Estamos acá en el medio De un bosque Hay campamentos random Así para poder encontrar Esto es un banco No me lo puedo llevar ¡Barril! Mirá Ah, pensé que me podía llevar El barril, boludo No, no, no ¿Qué es esto? Una poción de fuerza Y una poción de resistencia Bueno, cada uno me dará Fuerza Obviamente que me va a dar Fuerza, calculo yo Saco ¿Qué es esto? Cuchara de madera Figura de madera De cuero Y flecha de ballesta De madera Bien Venga para acá Dame todo Mantenemos apretado el F Y agarra todo de una Y en este saco Mirá Acá Una mina de cobre Ah, una mena Una mena Ya ahí contesta la pregunta De que vamos a encontrar Materiales Naturales Como para poder Tratar adentro de una Forja o algo Ya tenemos cobre Estaño Y hierro Tres materiales diferentes Boludo ¿Esto me da el sobrepeso? Espero de que no Uy, me dio sobrepeso La conciencia tu hermana Vos ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? Oh, ¿y esto qué es? Hacha de bronce Y esto es una leña Pa, boludo La cantidad de cosas Que tenemos acá Tengo sobrepeso, boludo No, 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 no Tirá toda la mierda Lo que no necesitamos, boludo Porque tengo sobrepeso Y caminando hasta allá Hasta la base Me voy a volver trolo, boludo Tiramos con el X La leña Igual me queda en amarillo ¿Qué tiro, boludo? No, no voy a tirar nada No voy a tirar nada Porque esto me lo voy a marcar Me lo voy a dejar marcado Para venir después, boludo Sí, 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 sí Me lo voy a dejar marcado Porque acá debe haber más cosas Para agarrar toda la leña Que hay en estas casas ¿Qué es esto? Claro, esto es un palo Pero debe haber más cosas Si no las estoy viendo Igual ahora no las quiero agarrar Porque mirá la velocidad Con la que camino, boludo Estás loco Ahí hay otro palo más Bueno Vámonos para la base No sé si agarrá por acá Mirá cómo camino Camino a dos por What the fuck ¿Y eso qué es ahí arriba? ¿Es una piedra eso? Pará, pará, pará Pará, pará Porque estamos encontrando Mucha cosa nueva, loco ¿Qué es eso? Es como un Wow ¿Cómo se llaman estos locos? Los bisontes Ay, pensé que había algo Al lado mío ¿Sos aliado a vos? ¿Te me puedo acercar Y no me haces nada? ¿Qué no me vas a hacer nada, boludo? Este me va a clavar el cuerpo What the fuck No, 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 no No, no, no Ay, mierda Me quedé sin Ah Ah, vamos, cornudo Pará, boludo Pará un poquito Que quiero ser tu amigo, boludo No estoy cagando a piña, boludo Ah, boludo Encontramos un bisonte en el camino No, no No sé si se llamaba bisonte Pero está Después veremos el nombre Cuando diste el episodio Vamos a cargar la partida Bueno, hasta la base, loco Que no quiero problema Voy a estar caminando a dos por hora Hasta la base Porque tengo sobrepeso Pero bueno Es lo que hay Vamos para ahí Después de cinco horas de caminata Súper lenta Súper lenta Llegamos a la base Ahora Una de las dudas que me queda Es el tema de asignar la leñería Acá Dentro de lo que es el tom No sé si tiene que estar cerca De lo que es bosque Para que el tipo vaya a farmear Y después traiga la madera para acá No lo sé Antes de hacer la construcción De leñador O de la leñería Voy a fijarme en la wiki A ver qué es lo que comenta Sobre eso A ver si tenemos que setearla Cerca de un bosque Para que el personaje O el NPC Cuando farmea Lo guarda dentro de su contenedor De lo que es la leñería O lo trae para acá Desde la loma del orto O si la podemos construir acá Y el tipo se mueve solo No sé Eso sí que no lo tengo claro No quiero cagarla Porque el estar moviendo Construcciones Adentro de este juego Demoramos una vida Aparte que Es una tonelada De materiales No quiero estar perdiendo Materiales Red asignando lugares O sea Construcciones en otros lugares Se me cae un huevo Pará Tenemos una hacha nueva De bronce Hacha de bronce Hacha de bronce Acá está Con condición 52% Tacha mierda La otra La que estamos usando Se está por romper Esta la voy a guardar Acá adentro No, miento La vamos a guardar Dentro del cofre De ¿Cómo es? De nuestra casa Que es donde tenemos Todas las herramientas elaboradas Vení para acá Rapidito No sé ni para qué Prendí la torcha Al pedo Acá está Hacha de bronce Hacha de piedra Hacha de piedra Bla 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 Esa la dejamos acá Bien Voy a guardar la partida Ya que estamos acá Y aparte el desgraciado Está por venir Porque está cerquita De lo que es la base Desgraciada Mejor dicho Porque es una mujer Está haciendo la misma vuelta Que el otro NPC que hizo Boludo Yo no entiendo ¿Por qué no siguen de largo El camino? No lo entiendo Voy a investigar en la wiki A ver qué onda El tema de la cabaña De leñador Si es que la tenemos Que poner en el bosque O la puedo construir acá Bueno Una de las cosas Que acabo de descubrir Mirando la wiki Evidentemente Es que nosotros Cuando entramos en las Construcciones de producción Sea de madera Agricultura La de costura La de la casa Nosotros tenemos que Asignarle la tarea Al NPC Por eso los NPC Que nosotros probamos Al comienzo de este episodio Se quedaban parados Porque no tienen Ninguna tarea asignada Si nosotros entramos A lo que es la cabaña De costura Vamos a entrar a la de cacería Mejor dicho Que es de producción Acá está La de cacería Nosotros estamos mirando La pantalla principal De este lugar Por ejemplo Qué trabajador está seteado Y cuántos Acá en la cabaña de casa Solo podemos poner Dos trabajadores como máximo Tenemos uno seteado Que es el que Lubriamos recién Provisorio Hasta que hagamos La cabaña de leñador Si nosotros miramos Acá arriba Hay pestañas No me había dado cuenta Sinceramente no me había dado cuenta Esta pestaña acá La segunda Es donde seteamos Qué es lo que tiene que hacer El trabajador Acá está todo en pausa Y es por eso Que los NPC Que probamos antes Se quedaban quietos Porque no estaban haciendo nada No tenían ninguna tarea asignada Acá es básicamente Moder los porcentajes Acá les estoy poniendo Los porcentajes Y me van a decir Las herramientas que necesitan Para poder empezar a trabajar Bueno Por ahora no lo voy a hacer esto Porque en realidad Lo que quiero hacer Es la cabaña de leñador Vamos a agarrar Lo que es este ¿Cómo es? Troncos Que creo que son ocho Como siempre Es lo básico De todas las construcciones Vengan para acá Tronquitos Tronquitos Seis, siete, siete Ocho Ocho Bien, quedé con sobrepeso Como siempre Vamos para acá Ahora, girá para allá Para seguir caminando Acá, producción Producción Leñador Esto es la de costura Esto es la de Cocina Taller Y herrería ¿Dónde está la de leñador, boludo? Acá la encontré Cabaña de leñería Boludo ¿Qué carajo? A ver No sé Si lo tengo que setear Cerca de un bosque Eso No me quedó claro No lo leí en el tutorial Lo voy a poner acá Al lado de la base Porque la verdad que Ya está No quiero estresarme la cabeza Si lo tenemos que mover Bueno Veremos Veremos qué onda No lo puedo poner, boludo A ver Si lo quiero poner más pegado Al camino Lo que pasa es que estoy acá Me quedé trancado, boludo Me quedé trancado Me quedé trancado, boludo No me podía mover Me quedé stackeado ahí En la pared Ahora Es para acá Producción Leñería A ver si lo puedo asignar ahí Sin que Medio simétrico No, no me deja, boludo No me deja No importa Lo voy a poner donde estábamos ahí Mierda, loco ¿Por qué no me deja ahora? Ahí Un poquito más para la izquierda Ahí, más o menos No importa Ahí Apenas se pone verde Lo quedamos Me quedé trancado acá, boludo Como que se enganchan las guampas En algún lado No sé qué onda Bueno Tenemos seteada la leñería Y acá lo que voy a hacer Es de vuelta Bueno Vamos a buscar palos Piedra y toda la bola Piedra no Porque piedra no necesita Bueno Uy, no me joda Que preciso tabla No, tronco Tronco Y acá arriba paja Vamos para ahí Bueno, no Me falta solo la paja Lo que es el techo Y ya queda pronta Dale, querida Dale rapidito Que todavía no llegó el trabajador Boludo, está allá en el camino Apenas llega la base Le seteo lo que es En la cabaña esta De leñador Ya está Dale, dale rapidito Ahí se termina Ahí, dale, dale Tenemos la cabaña del leñador ¿Dónde está el otro? Está allá por el camino No sé dónde se metió Acá tenemos el contenedor Acá tenemos la cuestión Para cortar ¿Esto qué es? Ah, mirá Para hacer tablas Y para hacer leña Genial Ya tenemos para poder hacer tabla ¿Dónde está el trabajador? Pará Vamos a asignarlo a este lugar Esta es la trabajadora Que tuvimos recién Vamos a cambiarle lo que es el trabajo A Leñaría level 1 Pronto el pollo Asignamos ahí Y vamos a la tableta de De producción Vamos a la de ¿Dónde está la producción? Acá Esta es la cabaña Estos son los almacenajes Esto es producción Cabaña de costura La de caza La de extracción Que es la de leña Doble clic Bien Y acá lo vamos a poner A que ponga a ser troncos ¿Qué me dice ahí? Que no llego a leer Sin herramienta Bueno Tenemos que asignarle una herramienta Evidentemente Porque me lo está pidiendo ahí ¿No? A ver ¿Cómo carajo puedo adelantar esto Más rápido? No me da boludo Ah con el E Cambio de categoría Eh Producción de vuelta Leñaría Acá Y Vamos a ponerle No sé No llego a leer el porcentaje 30% Dice ahí 40 50% Y Que haga palos No Vamos a dejarlo solo Que haga leña Eh Perdón Que haga troncos Ahora ¿Cómo le doy la herramienta A este loco? ¿Dónde está el tipo? Está A mitad de camino Está cruzando por el bosque ahí No sé qué está haciendo Me preocupa un poco Que No sé si esto tiene que estar cerca De lo que es el bosque No sé No sé Me parece que ahí la cagamos Eh Flaca A ver qué onda Quiero ver cuando te acercás ahí A ver qué es lo que haces Si es que Ya te pones a trabajar Le falta la herramienta en realidad ¿No? ¿Te voy a poner la herramienta acá adentro? Creo que tengo herramientas acá Hacha de piedra Bueno Un hacha de piedra está toda tocada ¿No? Esta está 100% A ver ahora Si me dice que tiene alguna herramienta Gestión Eh Leñería Producción Sí Mirá Trabajando ¡Vamos carajo! Ahora Las hachas que van a asignar ¿Qué hace? Ay no me joda Que te quedaste buggeada Pelotuda No me joda Que te quedaste buggeada Boluda Movete A ver Hay una opción acá Que es para moverla ¿Podrías moverte? No Se quedó buggeada La tarada Yo no lo puedo creer A ver Movete para el otro lado Por favor Se quedó buggeada La pelotuda Me está tratando mal La vida Pelotuda Vos te quedaste buggeada Que increíble 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 Que la idiota Se quedó buggeada En la construcción Y no lo puedo sacar A ver Está Saliste ahí No No sale Que increíble Increíble Se quedó buggeada Vamos a hacer una cosa Voy a guardar la partida Voy a cargarla Y a ver si eso gatilla Que la loca se mueva No puede ser Que se haya quedado buggeada Boludo No seas malo Capaz que está trabajando La loca Y yo asumo de que no Pero me parece raro Que se haya quedado Trancada en el borde De la casa ahí Dale boludo Carga rápido la partida Que hay que ver Si se arregla esto o no Si no bueno Vamos a tener que reasignar Esa cabaña En otro lado Y lo que sea No se mueve Se quedó buggeada Bueno Voy a tener que construir Esto en otro lado De última Lo construyo cerca De aquel bosque Porque no se mueve La pelotuda Se quedó quieta acá Y ya me estresa La herramienta Agarró un hacha Un hacha Y la agarró Si Está trabajando la loca ¿Qué está haciendo? A ver flaca ¿Qué estás haciendo? Producción Extracción Leña Bueno Según dice acá Está en progreso O sea Está trabajando la loca No sé Vamos a dejarla acá Vamos a dejarla acá Vamos a dejar acá La construcción Vamos a dejar a esta tipa Que se ponga a trabajar ahí Tranquila Estos troncos No sé dónde Se están almacenando Producción local Están adentro del cofre No Todavía no se están No hay ninguna cosa guardada acá Pero qué ¿Cómo corta los troncos, boludo? ¿Por inercia los corta? No entiendo Hace fotosíntesis Cortando la leña No entiendo Según acá lo que dice Es que la loca está trabajando En progreso Se terminó en progreso ¿Qué pasó acá? Ah Capaz que hizo troncos Porque se fue la barra cero Pará ¿Dónde los almacena? ¿Los almacena allá? Tiene que almacenarnos acá Esta es la cuestión de construcción ¿Cuántos troncos tenemos acá? A ver En total tenemos 92 troncos Quiero ver A ver qué onda Si es que cuando llegue El progreso al máximo Sube la cantidad de troncos O no No lo sé Vamos a esperar un ratito Ahí se movió la desgraciada ¿Qué estás haciendo, boluda? Sí, estaba trabajando nomás Estaba trabajando, sí ¿Qué vas a hacer? ¿Ya te vas a acostar? Recién llegaste a la base, boluda ¡Qué hija de la madre! ¿Vos? ¿A qué hora son? Pará ¿A qué hora? Bueno A esta hora A las 6 de la tarde Paran de trabajar los cornudos estos Ok La tipa estaba trabajando entonces Sí A ver Vamos a mirar acá Bueno, sí No está trabajando Tiempo libre Dice acá Bueno La tipa estaba trabajando No sé dónde mierda metió los troncos Pero la tipa estaba trabajando Muy bien Contestamos la pregunta De si estaba trabajando o no No sé cómo carajo estaba cortando la leña Pero la estaba cortando Vamos a guardar la partida Vamos a dejarla por acá, gente Un nuevo episodio Que hoy Asignamos nuevos esclavos O un esclavo A lo que es Los trabajos en nuestra comunidad Vamos a ver qué onda Porque ya sabemos dónde hay otro trabajador Para poder traerlo para la cabaña de casa Y bueno A medida que vayamos creciendo En lo que es en cantidad de gente Evidentemente Que se va a poner mucho más complicado esto En el tema del suministro de comida Y todo eso Hay que tener bastante cuidado Con el tema del suministro de comida De agua Y de leña Hay que tener leña Siempre adentro De lo que es la cabaña O la construcción de recursos Para que esta gente Se mantenga calentita Como quien dice ¿Les gustó el episodio de hoy? Un like a botoncito Y abajo, gente Cualquier comentario que me quede hacer Abajo, como siempre Le doy una respuesta Suscríbete al canal Para no perderse el capítulo De esta serie En la serie publicada Y estén atentos En las redes sociales Y en las pestañas Que es donde se avisa Todo lo relacionado al canal Cualquier tipo de noticia Inclusive los directos Pestañas de la cual de YouTube Y después las redes sociales, gente Nos vemos en la próxima Che, abrazo, gente Que pasen lindos Hasta luego